Entre tú y yo Estás quedándote Sé que tú y yo Tenemos un pasado Que a lo mejor No vuelve a suceder No En el flor de piel Hay un adiós difícil de olvidarlo Pero también Seré un amor que puede hacer milagros Según la ves Quizás en mí Tal vez cuando me ves Me hace feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna ves Quizás en mí Quizás tal vez cuando me ves Me hace feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Entre tú y yo Hay viejos sentimientos Pensé que no Volvería jamás Sé que tú y yo Tenemos una historia Que nos dejó En el medio de la soledad En el flor de piel Hay un adiós difícil de olvidarlo Pero también Seré un amor que puede hacer milagros Si alguna ves Quizás en mí Tal vez cuando me ves Me hace feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna ves Quizás en mí Quizás tal vez cuando me ves Me hace feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Mírame bien Que aún yo sigo aquí Muriéndome Por encontrarte en mí Mírame bien Que aún yo sigo aquí Y escúchame No sé vivir sin ti Aún hay algo Si alguna ves Quizás en mí Tal vez cuando me ves Me hace feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna ves Me hace feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna ves Quizás en mí, tal vez cuando me ves, me hace feliz Quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez me hace sentir, quizás Tal vez cuando me ves, me hace feliz Quizás entre los dos, aún hay algo de amor Quizás entre los dos, aún hay algo de amor